No importa que te ausentes de mí, sin darme ni siquiera un adiós, sin comprender que dejas aquí a un corazón muriendo de amor. Bien, sabes que te adoro, mi bien, con esa loca y ciega pasión. Por loquiera que vayas, seguiré ansioso tus mudas huellas. Por loquiera que vayas, seguiré ansioso tus mudas huellas. Nunca jamás encontrarás a otro hombre que te ame tanto como yo te amo. Y que también deposite a tus plantas todo mi afecto, toda mi vida. Así soy yo. Vivo para adorarte, alma de mi alma, mujer querida, en cambio tú, con suma indiferencia, de mí te aleja cuando te llamo. Ay, ven a mí. No mates con tu ausencia a un pobre ser que solo sabe amarte. Ven, ven pues ingrata, con solo tu presencia, seré de nuevo por ti dichoso al contemplarte. Seré de nuevo por ti dichoso al contemplarte. Atardeció de pronto yo esperando, el retorno del ser que tanto quiero. Por qué no vuelve preguntas sollozando, mi pobre corazón de pena enfermo. Presintiendo que ya me echo el olvido, imploro al cielo que me hallo de olvidarla. Pero es inútil todo lo que he pedido, comprendo que aún más tengo que amarla. Estoy tan solo así, tan angustiado, creo que todo para mí se ha muerto. Mi pecho es un desierto abandonado, mi pecho es un desierto abandonado. Llegó el amanecer y yo bebiendo, mi pecho es un desierto abandonado. Llegó el amanecer. Llegó el amanecer y yo bebiendo, presintiendo que ya me echo el olvido. Imploro al cielo, imploro al cielo que me hallo de olvidarla. Pero es inútil todo lo que he pedido. Yo comprendo que aún más tengo que amarla. Mira como no ha muerto tu cariño ni el mío. Mira como florece otra vez la ilusión. Mi amor por ti no finge, solo quererte ansío. Desde la vez que mi alma te suplicó perdón. Ahora que en el sendero volvemos a encontrarnos, marchita la esperanza y muerta la ilusión. Unamos nuestras vidas para volver a amarnos y hagamos de los nuestros un solo corazón. Unamos nuestras vidas para volver a amarnos. Mira como florecen las blancas margaritas en el jardín de ensueños que idealizó mi amor. La brisa trae hoy día ternuras infinitas como cuando bebías las mieles de mi amor. Y ahora que en la vida volvemos a encontrarnos forjando la esperanza de una nueva ilusión. Unamos nuestras almas, amémonos como antes y hagamos de los nuestros un solo corazón. Unamos nuestras vidas para volver a amarnos. Música Tú quieres que te cante, mujer idolatrada, mujer la más amada por este trovador. Si ya no tengo aliento y enferma tengo el alma, que ya no encuentro calma mi pobre corazón. Ya ves mi vida, lo grande de mi amor, amor que ahora tan solo es ilusión. Soñé que me querías, creí lo que soñaba, creí que me adorabas como te adoro yo. Música Pero no creas que guardaré rencor, solo en silencio sufriré el dolor. Pero sabrás mi vida, sabrás flor de pasión, que te he querido mucho como se adora el sol. Música Música Quisiera confesarte lo mucho que te quiero, lo mucho que te adoro como se adora el sol. En cambio no quisiera saber que me aborrece, quisiera una y mil veces morir con mi pasión. Música Ya ves mi vida, lo grande de mi amor, amor que ahora tan solo es ilusión. Soñé que me querías, creí lo que soñaba, creí que me adorabas como te adoro yo. Música Pero no creas que guardaré rencor, solo en silencio sufriré el dolor. Pero sabrás mi vida, sabrás flor de pasión, que te he querido mucho como se adora el sol. ¿Quién es? Un corazón herido que se dilata, y que viene a implorarte con voz de niño, un remedio que alivie mis grandes males. Música Ya que me estoy muriendo sin tu cariño, dímelo con franqueza, prenda querida, si mi fiebre amorosa tendrá un calmante, que cubre las heridas apasionadas, de un corazón enfermo y agonizante. Música Mi corazón es tuyo, tú bien lo sabes, Música Pero víviate herido por los dolores, por eso a suplicarte viene cansado, para que tú lo alivies con tus amores, no dejes que fenezca por la tristeza, Música Mi corazón amante que te ha querido, Convierte en realidades mis pobres sueños, No dejes que sucumba con el olvido, No dejes que sucumba con el olvido, Música Música ¿Por qué te encontré en mi camino, Si no ha de ser mío, Si no ha de ser mío, tu fiel corazón? Música ¿Por qué lo ha dispuesto el destino, Que viva implorándote un poco de amor? Música ¿Por qué has de ser en mi vida, La más preferida, La más preferida, sabiendo que no? Música Que no puedo mirarte a los ojos, Que no puedo gritar que eres mía, Porque me prohíben las leyes de Dios, Corazón prisionero, Corazón prisionero, ¿Por qué te enamoraste? ¿Por qué te enamoraste? ¿Por qué te enamoraste? Condenándome en vida, A este amargo sufrir, Si no puedes quererla, Si no puedes quererla, Corazón, Ya no sufrarás, Trataré de olvidarla, Trataré de olvidarla, Aunque muera, Aunque muera de amor, Corazón prisionero, Corazón prisionero, Corazón prisionero, ¿Por qué te enamoraste? ¿Por qué te enamoraste? ¿Por qué te enamoraste? Condenándome en vida, A este amargo sufrir, Si no puedes quererla, Corazón, Corazón, Ya no sufrarás, Trataré de olvidarla, Trataré de olvidarla, Aunque muera, No sufrir, Teiono, No love, No livres, Te Tax Тут любовro, Tu charas de Es la vida un martirio cuando un amor se aleja Y se siente el vacío que una pasión nos deja Horas de intensa dicha, caricias de mujer Como sombras pasaron para jamás volver Corazón que quisiste nacer para el martirio Queriendo con locura, amando con delirio Duerme corazón, duerme, olvidando el pasado Quién sabe si mañana morirás angustiado Corazón que has querido, corazón que has amado Corazón que has querido, siempre seré engañado Corazón no te aflita por haber fracasado Que hallarás las semillas de otro amor bien pagado Corazón que quisiste nacer para el martirio Queriendo con locura, amando con delirio Duerme corazón, duerme, olvidando el pasado Quién sabe si mañana morirás angustiado Quién sabe si mañana morirás angustiado Con el corazón partido, sin esperanza y sin fe Lloro un cariño perdido que nunca, nunca yo encontraré Se fue lo que más quería, todo mi amor se me fue Solo me hace compañía el Cristo de la pared Solo me hace compañía el Cristo de la pared Sus ojos llenos de angustia, seco sus labios de sed Parece que me dijeran, no llores por su querer Parece que me dijeran, no llores por su querer Que oroso quiero rezar, con devoción y con fe No hay oración en mis labios, solo tu nombre ni bien Yo no te puedo olvidar, soy un profano, no sé Cuando me hincó a implorar, tu amor al Cristo de la pared Cuando me hincó a implorar, tu amor al Cristo de la pared Sus ojos llenos de angustia, seco sus labios de sed Parece que me dijeran, no llores por su querer Parece que me dijeran, no llores por su querer Tú que deliras, con tenaz empeño Tú que sueñas, amor niña querida Sabes lo doloroso que es un sueño Cuando se torna en realidad la vida Abre tu corazón Como si fuera el más florido edén De tus amores, de tus amores Y deja que en la dulce primavera de la vida Te cante, ruiseñores Música 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 Cuando te falte amor Ven a mis brazos Y endulzarás Y endulzarás así Tus insalores Soñando redimirlos Y en los brazos de la eterna prisión de los amores Música Yo sé que estos rosales Se mostearán un día Se mostearán un día Y sé que nuestro anhelo Tendrá temblor de llanto Y enfermos de cansancio Iremos por la vida Llorando la amargura De nuestro desencanto Música Piense que estos rosales Flores serán en vano Y cuando mi alma Y cuando mi alma deje Su cárcel suspirando Yo para tus recuerdos Seré como un hermano A quien inútilmente un día Esperarás soñando Mas yo desde otro reino Recóndito y lejano En el eterno sueño En el eterno sueño hermana Te seguiré adorando Música Música Piense que estos rosales Flores serán en vano Y cuando mi alma deje Su cárcel suspirando Yo para tus recuerdos Seré como un hermano A quien inútilmente un día Esperarás soñando Esperarás soñando Mas yo desde otro reino Recóndito y lejano En el eterno sueño hermana Te seguiré adorando Música Para tus ojos negros De exótica leyenda Yo guardo en mi escarcela El mejor padrigal Dame a besar tus manos Como preciada ofrenda Para calmar la enorme Ternura Ternura de este mal Música Mira mi corazón Es un triste mendigo Que vive Casi tú Un enfermo Y sin abrigo Pidiendo Un plenitivo Para sus grandes males Música Si tú Me amas De veras Nunca me abandones Que yo Mi tierna amada Te daré Mis canciones En cambio Del ingenuo Amor Que me regales Por un beso de paz En mi senda de abrojos Y una escala romántica En mi senda de amor Música Yo tengo el alma plena De líricos antojos Para tu ser de besos Para tu gran dolor Música Música Mira mi corazón Es un triste mendigo Que vive Casi turno enfermo Y sin abrigo Música Pidiendo Un plenitivo Para sus grandes males Música Si tú Me amas De veras Nunca me abandones Que yo Mi tierna amada Te daré Mis canciones En cambio Del ingenuo Amor Que me regales Amor Música Amor No podrás olvidarme Aunque pasen los años, aunque lejos te vayas y maldigas mi honor Quemarás tú las cartas, romperás mi retrato Pero siempre te quedará un recuerdo de amor Pero siempre te quedará un recuerdo de amor Olvidarás tantos besos que me diste una tarde Aunque quieras no hablarme y me digas adiós Es inútil ni pienses, no podrás olvidarme Porque siempre te quedará un recuerdo de amor Porque siempre te quedará un recuerdo de amor Ya es inútil que pienses, no podrás olvidarme Aunque se haga un abismo, no se pare a los dos Puede estar en la fosa, ya mi cuerpo en cenizas Pero siempre te quedará un recuerdo de amor Pero siempre te quedará un recuerdo de amor Olvidarás tantos besos que me diste una tarde Aunque quieras no hablarme y me digas adiós Es inútil ni pienses, no podrás olvidarme Porque siempre te quedará un recuerdo de amor 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 Un hombre sin amor no vale nada Aunque tenga en el bolsillo mucha plata Sin mujeres la vida es pendejada Por eso es mejor meter la pata con una mujercita Que sea más bien reída Porque si es muy bonita Se vuelve muy ingrata Escuchen un consejo como amigo No se vayan a tragar de cualesquiera Porque tengo experiencia se lo digo El amor hoy se compra con chequera No la busque muy mona Porque es muy embustera Busque la morenita Pero que sea sincera Tres cosas hay muy buenas en la mitad Los billetes, la mujer y el agua ardiente Yo prefiero una negra bien querida Que en las noches se ponga bien ardiente Que me diga papito Acérquese a la almohada Que el hombre sin mujeres No vale una patada Es bueno una chequera en el bolsillo Es muy rico comerse un buen zancocho Tener lo que uno quiere es muy sencillo Pero es mejor tener uno su bizcocho Que bueno es tener plata Pero por toneladas Pa' darle a las mujeres Solteras y casadas ¡Suscríbete! Grato es llorar cuando afligida el alma No encuentra alivio en su dolor profundo Son las lágrimas, humo misterioso Para calmar las penas de este mundo Para calmar las penas de este mundo Grato es llorar Cuando afligida el alma No encuentra alivio en su dolor profundo Son las lágrimas, humo misterioso Para calmar las penas de este mundo Para calmar las penas de este mundo Con el profuso aceite de mis lágrimas Yo ablandaré el rigor del cuen destino Lamparillas ardientes de mis ojos No desmayes jamás en mi camino No desmayes jamás en mi camino Yo que solo he vivido contemplándote mi bien No te apiadas un poco desde mi cuento dolor Si ha sido tarde ya tu fiel cariño para mi Oh desdichado rencor Yo siento vida mía, aquí hay verdad en tu querer Yo venando tan solo por tu amor Es que he soñado quererte de verdad No puedo más así, seguir con mi dolor No puedo más así, seguir con mi amor En mi amor, un gran placer En mi piel, una estrella que adoré No es gran dolor No es gran dolor Siente tan solo un penal Y yo seré un esclavo de tu amor Seguir así, sin fe, es muy triste vivir Me siento pobre de alma que no tengo otro querer Aquel amor soñado que hay en mi desolación Pues tu bello zafir se acerca más a mi vivir Para implorarme perdón Y solamente existe un consuelo para mí Para ti es mi noble corazón Con esa dicha vivir seré feliz Debo pensar en ti para poder vivir En mi amor, un gran placer En mi piel, una estrella que adoré No es gran dolor Siente tan solo un penal Y yo seré un esclavo de tu amor Seguir así, sin fe, es muy triste vivir Y yo seré un esclavo de tu amor Y yo seré un esclavo de tu amor Y yo seré un esclavo de tu amor ¿Quién? 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 ¿Quién puede besarte? ¿Quién puede limarte? En la misma forma, con la fiebre intensa Como yo lo he hecho ¿Quién? ¿Quién pesa tus plantas? ¿Quién puede entregarse? Así totalmente, así totalmente Como yo lo he hecho Ni amores pasados, ni que lleguen otros A través del tiempo Dilo si no es cierto Dímelo si miento Quien al contemplarte Como yo he llorado Besando tu cuerpo ¿Quién se pone triste cuando tú estás triste? Y se siente enfermo cuando tú te enfermas ¿Quién te espera tanto cuando estás ausente? Contando en los dedos las horas eternas ¿Quién seca tus ojos si derrama un tiempo? Dime vida mía, ¿Quién te adora tanto? ¿Quién, quién, quién te adora tanto? ¿Quién se pone triste cuando estás triste? ¿Quién te adora tanto? Creíste que sin tu amor no iba a vivir Mostrándome indiferente te dejé Si me quisiste fue por burla y nada más Ahora te odio y te aborrezco con rencor Olvidaste la promesa de los dos No quiero seguir contigo, mucho he sufrido por tu amor Olvidaste la promesa de los dos No quiero seguir contigo, mucho he sufrido por tu amor Fue triste y horrible el desengaño Que le diste a mi pobre corazón Hoy que comprendo el fracaso de mi suerte Huye maldita, no mereces ni el perdón Hoy que comprendo el fracaso de mi suerte Huye maldita, no mereces ni el perdón Si algún día nos volvemos a encontrar Te ruego que no me vuelvas a hablar Porque sería un martirio para mi De verte hermosa, hechicera y ser tan cruel Yo no quiero que me vuelvas a engañar No quiero seguir sufriendo los desengaños de tu amor Yo no quiero que me vuelvas a engañar No quiero seguir sufriendo los desengaños de tu amor Fue triste y horrible el desengaño Que le diste a mi pobre corazón Hoy que comprendo el fracaso de mi suerte Huye maldita, no mereces ni el perdón Hoy que comprendo el fracaso de mi suerte Huye maldita, no mereces ni el perdón